Pues mire, yo creo que la ministra de Defensa ha dado explicaciones absolutamente satisfactorias. Yo las escuché, por ejemplo, en el Senado anteayer y verdaderamente yo creo que en una situación como esta el gobierno está explicando cuál es la situación y además estableciendo los cáusulos para que se transparente todo lo que tiene que transparentarse para aclarar este fenómeno, esta situación. Yo la verdad que lo que yo he escuchado de la ministra de Defensa me va a decir impecable, verdaderamente, en todo el mundo.